¡Gracias, Salma Hayes! Oye, en el hormiguero, qué maravilla. Es la peli, sin duda, de las navidades para ir a verla con toda la familia. Oye, hay una cosa que no quiero pasar por alto y luego si no se me pasa. Debajo de vuestras carreras, detrás de vuestras carreras, hay una conquista racial de los hispanos en Hollywood para que los hispanos no sean considerados como gente de segunda en el mundo de los actores. Es decir, ¿cuántas veces os han dicho a vosotros que si os quedabais en Hollywood solamente os darían papeles o de malo o de sirvienta? Pues bastantes, bastantes veces. Pero eso ha ido afortunadamente cambiando con los años y ahora Hollywood acepta. Después del sacrificio de una comunidad hispana que ha venido a los Estados Unidos de muchos países en conflictos políticos y sociales, económicos y se ha puesto a trabajar muy duro para que sus hijos pudiesen ir a la universidad, han salido, ocupan puestos de poder y eso tiene un reflejo en Hollywood. Y ahora los personajes de los héroes pueden tener un acento y los personajes de los malos hablan perfecto inglés. Y eso es una revancha. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. A ti te pasó con Frida, ¿no? Yo creo que ahí es una superoportunidad. Sí, sí, claro, que me la tuve que crear yo misma porque no la hubieran dado nunca y no sé lo difícil que fue convencerlos de que hicieran una película que se trataba de comunistas. Bueno, eso ya a Hollywood no les gusta. De artistas, eso tampoco les gusta. Mexicanos, bueno, todavía peor. Y luego, ¿qué era la historia de amor entre un gordo y una coja? O sea, eso es peluda. O sea, eso ya verdaderamente era imposible para ellos. De histórica y eso, y para convencerlos era casi imposible, pero me tomó ocho años poder producir esta película. Wow, ocho años. Ya, pero después no fue muy bien. Me nominaron para el Oscar y todo. Tuvimos seis nominaciones para la película. Ajá. Ay, estas cosas de las nominaciones. Nosotros venimos a la de los Emmy. Nominado, pero luego no hemos ganado. Pero habéis estado en la crema. En la crema. Nominado. En la crema. En la crema, pero luego sí, porque cuando... Está muy bien en la crema, porque cuando dijeron los nombres y no dijeron el mío, sentí como si un señor se hubiese sentado delante y se hubiese tirado un pedo. Se me quedó esa cara. Gracias. Y luego se acaba y dice, vámonos a la fiesta. ¿A la fiesta? A la fiesta. Y yo me imaginaba, de verdad, me sentí muy cerca de vosotros cuando en los Oscars ponen esta cosa de... Un primer plano de decir que se vea bien la cara de pedo de los que no. ¿No? Es tremendo esta cosa. Qué duro es vuestro trabajo. Habéis estado ahí. Tenéis un magnífico programa y vais a tener muchas oportunidades en el futuro. Y ya está. Oye, Antonio. Tú eres ahora una persona con mucho peso en los Estados Unidos. Hace unas semanas tuviste un acto para apoyar a Obama en su reelección en el 2012. Para ti es muy importante que Obama vuelva a ganar. Bueno, vamos a aclarar esto. Yo no soy ciudadano norteamericano, pero mi mujer sí lo es, ¿no? Y además, en realidad esto vino por una fundación que tiene Eva Longoria, que efectivamente aporta financiación a las campañas del Partido Demócrata. Pero bueno, se eligió mi casa, la Casa Blanca dio el ok, y me encontré con el presidente de los Estados Unidos entrando por la puerta de la casa, ¿no? La verdad que fue una cosa bastante... Qué bueno, ¿no? Y que tomasteis que les diste de cenar. Bueno, no hubo canapés. Él dio un discurso en el jardín. Habíamos puesto una tienda allí donde entraron 160 personas. Buen jardín, Antonio. ¿Buen jardín? Buen jardín. Buen jardín. Cortaron el espacio aéreo encima de la casa. Tres millas alrededor de la casa no se podía conducir. Fue una experiencia increíble, increíble. Pero al mismo tiempo también muy bonita, muy emocionante. Sobre todo para mis hijos, que podrán decir algún día que han conocido al presidente de los Estados Unidos entrando por la puerta de donde ellos viven. ¿Y probó tu vino? No, no, no he probado mi vino. No, no hice comercio con ellos. Pues si te invitas a la Esports One, le dices, yo tampoco. Pues yo tampoco. ¿Cuándo no voy a ir? Pues no quiero. Pues no quiero ir. Pues no quiero ir. Y esto es interés periodístico solamente. ¿Hizo pipí en tu casa? No lo sé. No lo sé. Estoy estudiando esa posibilidad de que hiciera pipí porque evidentemente el valor de la casa se ha incrementado. Aquí hizo pipí el presidente Obama. Y esto vale un pastón. Y en este sillón se sentó, aquí puso la mano, aquí se hizo la foto. Sí, sí, estoy pensando ahora mismo cómo lo voy, dígamelo. ¿Cómo sabes que no se pone tu perfume? A lo mejor se pone tu perfume. Yo esas cosas las sé, ¿verdad? ¿Lo viste? ¿Lo viste? La última vez que vino, Salma, la última vez que vino, pusimos cinco personas y fue, pero era un sabueso. ¿Cómo un catador de pez? Sí, 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 fue, bueno, directamente. No fui un gato, fui un perro esa noche. Totalmente. Sí, sí.